La Sirena No más por una bañada que en jueves santo se dio Que en jueves santo se dio ya la semana sagrada La Sirena del Amar me dicen que es muy bonita La Sirena del Amar me dicen que es muy bonita Yo la quisiera encontrar pa' besarle su boquita Pero como es animal no se puede nadivitar Una vez yo me embarqué y en una barquita inglesa Una vez yo me embarqué y en una barquita inglesa Al pasar por Alemania, la la, 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 la Al pasar por Alemania me dijo un sabio francés en la costa americana y alumbra el sol al revés.